Bueno, y para acabar, una frase también de este periodista uruguayo Fernando Rasberg, porque en Pan Am Post y en otros medios han publicado titulares parecidos a este. En Cuba no existe bloqueo, lo que hay es corrupción, represión e ineptitud. Y dice Fernando Rasberg algo muy lúcido, dice, entonces, ¿pueden ya venir los turistas de Estados Unidos? ¿Los europeos que visitan la isla ya no son castigados? ¿Los barcos petroleros no son sancionados? ¿Los bancos internacionales no serán multados por trabajar con Cuba? ¿Los que invierten en la isla no serán demandados? ¡Qué bueno que ya todo eso quedó en el pasado! ¡Qué bien! Que ya el bloqueo no existe, ¿no? Porque nos dicen que no existen, porque no existen todas estas cosas. Adelante con la economía cubana, entonces, ¿no? Excelente, 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 lo ha retratado tal como sucede, y es una parte, solamente es una parte, ¿eh? Económico, comercial y financiero. Y lo ha dicho, o sea, ya no hay sanciones, ya no hay medidas que desalienten a potenciales inversores. Ya, bueno, se derogó, se eliminó la, en la, en la, en el artículo 3 de esa ley. Y, bueno, es decir, que ya puede venir, puede ir a Cuba turista estadounidense. O sea, que ya, una cosa que está prohibida, el país de la libertad, pues, ciudadanos de Estados Unidos no pueden ir directamente a hacer turismo a Cuba. Esa es otra parte también del bloqueo. También el tema de la remesa, o sea, que los cubanos y cubanas que viven o que residen en Estados Unidos pueden enviar cualquier cantidad de dinero que puedan a su familia en Cuba. Son, digamos, las costuras, ¿no? De esta política criminal de guerra. Y este Rasme lo retrata, pero perfectamente, ¿no? Entonces ya, como no existe, pues, no hay, no hay personas que teman el ir a Cuba. Ya no hay temor, ya se puede invertir en Cuba si no hay bloqueo, ¿eh? Bueno, pues, yo creo que nos da la medida para poder imaginarnos lo que sería este país donde hay tanto nivel cultural, educativo, científico, hay tanto potencial, pero no existen las posibilidades económicas, el marco económico y comercial que pueda permitir un despegue, ¿no? Indudablemente Cuba sin bloqueo sería un país en despegue, que tendría también sus contradicciones, sus errores, habría que corregir millones de cosas, pero eso es otro cuento. El cuento principal, el cuento principal, y es lo que nos niegan, lo que silencian los medios internacionales, ¿eh? Lo principal es que este país tiene un tapón a su economía, a todos sus ingresos, que es la política de Estados Unidos, de asfixia económica, y ese, esa es la razón de las protestas, de la disconformidad de la población, ¿eh? Y lo que quieren es, finalmente, pues, que haya un baño de sangre, que haya protestas que deriven en violencia, baño de sangre, intervención y recolonización del país. Y eso, en el contexto de esta guerra, no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Jamás, 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 pero bueno, ellos tienen sus planes, tienen a hacer miles lacayos y mercenarios que responden directamente a esos intereses realmente genocidas, de una potencia imperialista como Estados Unidos, pero saben que no lo van a lograr. Ellos tienen que saber que no van a lograr eso jamás. Tienen ahora puesta su esperanza en las próximas elecciones de Estados Unidos, con la vuelta de Donald Trump, y vamos a ver qué pasa. Pero lo que va a pasar es que Cuba seguirá siendo un país libre, independiente, soberano, y que la revolución es el pilar fundamental para mantener el país en esas condiciones. Libre, independiente, soberano, solidario, como el pueblo es. Hasta el próximo programa, abajo el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Abajo, hasta el próximo programa.